Aquí estamos, es la bienvenida que va a tener Hawa aquí en su despacho. Hawa también es cómplice de los más de 40 asesinados, más de 2.000 detenidos y muchísimas heridos durante el año. Nosotros no estamos competiendo en el especialismo, nosotros estamos haciendo actividades contra el carácter. No es otra de ustedes, sino que no es otra de los que trabajan. ¡Gracias!